En el Michael Polanyi College tratamos de innovar en la forma en que aprendemos, no solo en el contenido, sino en la forma en que aprendemos. Y así es como surge el Michael Polanyi College, con un grupo pequeño de estudiantes apasionados por aprender a aprender y enfocarse más en el proceso que en el contenido. Hola, yo me llamo Isa Moino. Mi nombre es Pedro Pablo Velásquez. Sí, hay muchísima libertad para las personas, para cualquier estudiante. Uno puede diseñar su carrera, su pensum, escoger con qué mentores aprende. Desde programación, biología, geometría, etc. Para tener una base sólida de distintas disciplinas. Y además ver cómo entre ellas se conectan. Y algo que me encanta del MPC es que se enfoca en la persona, se enfoca en qué te apasiona a ti aprender. Consta de tres áreas. La primera es un área donde quieres conocimientos generales, le llamamos el Bootcamp, para tener una base sólida de distintas disciplinas. A partir del segundo año, tú vas diseñando tu propio currículum de aprendizaje basado en tus pasiones. Y la tercera fase es una fase donde desarrollas un proyecto final, demuestras tu capacidad de aportar algo nuevo, resolver un problema en las áreas que te interesan. La UFM no se casa con una metodología, sino siempre está abierta al cambio. Es un espacio de diálogo que te permite entender tu razón de ser y tu misión en este mundo.